La Dirección de Tránsito Nacional junto al Ministerio de Educación desarrolló una capacitación sobre educación vial y ampliación de las brigadas reguladoras estudiantiles de tránsito. En esta capacitación, Tránsito Nacional instruyó a directores de escuelas de Nicaragua, también a docentes, delegados y asesores pedagógicos con las temáticas de la Ley 431 Señales de Tránsito. También conductores que hemos estado atendiendo en esa condición de capacitación para ir haciendo reflexionar a estos conductores de que deben mejorar su comportamiento conductual cuando anden en el uso de la conducción y les estamos aplicando las sanciones debidas a todos ellos. E igual nosotros andamos en sanciones administrativas casi por 30.000, 31.000 multas que se le aplican a conductores transgresores de la ley que parte también del educar. Este es uno de los planes viales desarrollado por la policía debido a los constantes muertes registradas en las últimas semanas. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, dijo que contabilizan 14 fallecidos, 754 accidentes y 19 lesionados. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 9 las personas lesionadas, en 58 los accidentes de tránsito y se registra igual cantidad de personas fallecidas, 14. Los afectados, 6 conductores, 6 peatones y 2 pasajeros. Las causas, 4 por exceso de velocidad, 4 por desatender las señales de tránsito y 3 por imprudencia peatonal. Un plan nocturno, viernes, sábado y domingo, de las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, con énfasis en las carreras ilegales y en los conductores con estado de ebriedad. Mantenemos una jornada de sensibilización en todos los balnearios. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.